Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla YoPonoco26 Como ven nos encontramos en la review de la versión 3.4.6 Esta versión salió anoche a las 2 de la mañana Más o menos a las 2 de la mañana salió Intente hacer la review anoche pero... Pues disculpen no pude, así que pues lo voy a hacer hoy Tenemos empezando con... Se añadieron puertas, se añadieron la puerta de madera de maple La madera de... Se añadieron puertas de 3 tipos de madera, la ID son 281 a 283 Y aquí pues tenemos lo que sería un ejemplo de esa puerta Y también se añadió una puerta de cárcel que es esta, lo pueden ver aquí Está bueno para hacer una carcelcita para la gente que cojas por el servidor tuyo o algo así Como pueden ver estamos en una manera diferente, o sea, se ve diferente Ven que en un lado tenemos la comida y todo organizado diferente Y en el otro tenemos las balas y todo eso A mi no me gusta para nada Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora Se añadió el espacio donde irían las puertas en las estructuras de madera Se añadió también mensajes de cuando hay una barricada que dice que está bloqueando el camino Se añadió también una herramienta para el editor de mapas Que hace tiempo que no subo un video y lo habrá prontito Espero grabar algo pronto Se añadió una herramienta para cambiar entre terrenos primarios y secundarios Es decir, entre este tipo de terreno con aquel Algo así, para hacerlo un poco más variado Y también se mejoró la información de los jugadores nuevos al entrar al servidor Por lo menos para la consola de comandos Se mejoró la interfaz de cómo se ve Que es esto que están viendo Que la comida sale al lado izquierdo y todo eso Que a mi no me gusta para nada Se arregló también un poco el... Cómo se siente la densidad del bosque Como ven hay un poco más de árboles Y la mayoría son como más grandes o más... Con más hojas Bueno, si esto se le puede llamar hojas Es como para darle la idea de que es... Un bosque más... Más completo, por decirlo de alguna manera También... Tenemos también que se aumentó el número de vehículos El número de vehículos que hay en... En los mapas Como pueden ver, este es el camión de bomberos Aquí está más o menos... Déjame matar a este zombie Voy a traer muchos zombies, pero pues... No? Todo tranquilo Perfecto, pues... Como pueden ver, aquí está el... Camión de bomberos Tenemos la... Sirena Y tenemos la... Sirena Tenemos la bocina o el claxon Y la... Y la sirena Así que... No está nada mal Eh... También tenemos por aquí... Eh... ¿Qué más tenemos? Tenemos... Eh... Vamos a ver si encuentro la cárcel para mostrarle lo próximo Que fue... Que hicieron un pequeño cambio Eh... A la cárcel... Ay madre... La cárcel está llena de zombies No tengo balas No, no tengo más balas Uff... Esto puede ser un problema Serio... Y tampoco tengo el arma Así que... No me vale encontrar alguna arma buena O... Estoy perdido Menos de que haga una táctica... Una táctica... Porque tengo que llegar allá Ostia... Vamos a ver si... Ya encontré lo que... La... Lo que hay que hacer Vamos a ponernos la mira esta... Uh... Tenemos supresor... Tenemos supresor... Bingo... Ya estamos... Tenemos la mira... Así que... Vamos allá... Tenemos 17 balas... No es mucho pero... Al menos... Algo es algo... Vamos a hacer una pequeña limpieza... Porque quiero llegar a la cárcel cuanto antes... Eh... Lo que si he visto es que... Me ha bajado considerablemente los FPS... No se si será cosa del nuevo... Eh... Como se ve el sistema ahora... Pero... Me ha bajado bastante los FPS... Pero entonces... Pues... La actualización... Lo que hice fue que cambiaron... Eh... Como se ve la... La... Puerta de la cárcel... Osea... La cárcel que hay aquí en... Vamos a bajarnos un poco para que no me llame la atención... Y entre los bugs... Tenemos... Eh... Que puede ser vehículos destruidos... Eh... Bug del... Inventario... De las... De las animaciones... Esas que se hacen con la letra C... También... Hay unos cuantos bugs... Con respecto a eso... Se arreglaron también varios... Eh... Bugs... O crasheos de... Cuando el... Mapa entra... Osea... Cuando entras al mapa... Esto fue lo que... Entiendo que arreglaron... ¿Verdad? Si... Esa puerta... Fue la que arreglaron... Y... Bueno... Tenemos esos bugs... Tenemos también bugs sobre... El inventario... Sobre... Eh... Crasheos cuando estas moviendo cosas... Por ejemplo... Objetos... Cuando tiras objetos... Algunos crasheos... A mi nunca me ha pasado... Pero... Si... Si esta en las noticias... Es porque le pasa a alguien... Espero que arreglen... Lo que sea que hicieron... Que dañaron el rendimiento del juego... Pero pues... Y... Nada... Eh... El próximo video que creo que voy a hacer... Voy a intentar hacer videos... Hablando un poco acerca de... Del... Del editor de mapas... Dar un pequeño tutorial... De como trabajar ahora... Porque ya tienen... Muchas herramientas nuevas... Que de hecho... Ni he probado... Así que... Nada... Pónganme en los comentarios... Si les gusta el nuevo... Eh... El nuevo menú... Aunque el menú del inventario sigue igual... Pero me refiero al... Al... Pues si... Más o menos... Como se ve... Como se ve... Normalmente... Como... El cambio... Si notan... La bajada de FPS... Porque antes grababa 30... Y ahora mismo voy a 11 FPS... Eh... No es mi computadora... Y... Si les gusta tener... Todo un lado y el otro... A mi me confunde... No me gusta... Ya estaba acostumbrado... Al detenerlo abajo... Y pues... Lo veía más nítido... Así todo está demasiado junto... No me gusta... Pero nada... Pónganme en los comentarios... Si les gusta... Eh... Como se ve el juego ahora... Ahora mismo... O sea... Con la comida a un lado y todo eso... Y... Nada... Hasta el próximo vídeo... Adiós...